hoy voy a crear un hat al azar con tres refinados eso es todo así que buscamos aquí acabo de intercambiar mis tres etiquetas las dos de descripción y una de nombre por el este hat y él tenía que devolverme dos refinados así que vamos a hacer los reciclados que me faltan vamos a digo los planos personalizado como es este sí que comenzando por qué está ahí el metal esta y esta de siguiente que me asocié hoy con team fortress Segunda arma un momento esta y esta vean voy a meter el chatarra mensajes esta y esta mensajes mensajes Esta cuchilla... Ah, me lleva a la gran puta, no puede mandar un solo mensaje Ah, bueno, sí, tengo dos Esta y esta Ok Esta, no tengo otra arma médica Ok, hice mi otra... Mensajitos y notificaciones, madre No pueden dejarme en paz por un segundo Claro, mensajitos, notificaciones y todo ¿Y cómo te va? Después de esperar a que termine Esta y Calfo, es que no tengo arma médica Que no utilice Ah, la mierda con esta Ok ¿Cuánto llevamos? Vamos a ordenar por clase Uno, dos, tres Uno, dos Falta Tres, cuatro más Estos dos A ver cómo suena Fabricar Listo Este es el que yo hice No, esperen Este es el que yo hice Este no Fabricar Fabricar Listo El original y uno de estos Fabricar ¿Qué? Pepe, pepe Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos Falta uno y me dijo Que error Hijo de puta Ok, el original Y No, esto no Y ya está O también podría ser No, sí Ya está Otra diablo Ya está Ahí está Ok Bien Tres reciclados Y uno Ah, chatarras Uno Uno, dos Como cuesta Maldita sea Dos Tres Uno ¿Ves? Es que me falta uno Por no sé qué puta error Ah, no Por ahí Espera Aquí está Ahí está Listo Tenemos tres ¿Qué putas? ¿Por qué se ponen así? Fabricar Yeah, nigga Yeah, ahora sí Fabricar No sé qué ¿Cómo es? Para fabricar el sombrero No sé qué Aquí está Uno Dos Gaben No me decepciones Gaben Por favor Ok 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 Ya está De soldier Aquí está Para soldier Lo tenía Me está fallando Me está fallando Toda la gran Puta Tac, 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 tac Este No me gusta De salido Pero no lo voy a vender Es mío 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 La mía Yeah, nigga Yeah Yeah Vamos a ver cuánto cuesta F7 Pausa Ok Aparentemente Este pedazo de mierda Cuesta 1.33 Bueno Ya que ya lo hice No me No me arrepiento De nada No me ¡Gracias!